En el municipio fronterizo Pedro María Ureña, a escasos metros de la línea fronteriza y donde hace más de un año era territorio paramilitar, la 21 brigada de infantería del ejército bolivariano bicentenario, ha instalado el campamento de instrucción militar para que los soldados del contingente de septiembre 2020 realicen su periodo básico de instrucción, con instructores de elevada calidad profesional, quienes han diseñado una preparación militar actualizada a los nuevos tiempos de conflicto, donde se instruye a los nuevos combatientes en táctica individuales, comunicaciones, método táctico de resistencia revolucionaria a niveles de combatientes, binomios y equipos, técnicas de patrullaje, alcabala, nudo y aparejo, sobrevivencia, primeros auxilios y tiro individual de combate. De este modo garantizamos un soldado con actitud de combate listo y dispuesto para defender la patria de cualquier agresión o amenaza. La paz de la república está garantizada en las manos de los valientes combatientes de esta unidad superior del ejército bolivariano. Chávez vive, leales siempre, independencia o nada. ¡La patria sigue! ¡Cállate nunca! ¡Cállate nunca!